Muy bien, hagamos esto otra vez Justice League Dark Apocalypse War ha sido el cierre del universo animado de DC Comics Y vaya que ha sido un cierre muy digno, pues la película ha sido muy bien recibida tanto por la crítica como por los fanáticos Pero debemos admitir que no todo es perfección, pues en las películas siempre encontramos ese par de detallitos que nos hacen tropezar un poco en la historia Escenas forzadas, sucesos ilógicos o detalles que simplemente no tienen sentido Así que en esta ocasión veamos 21 errores que existen en Justice League Dark Apocalypse War Antes de comenzar, quiero aclarar que la película a mí personalmente me gustó bastante Así que no se tomen el video tan literal, es solo entretenimiento Y si no estás de acuerdo con alguno de los puntos o encontraste otro error en la película que quieras agregar Tu opinión en los comentarios siempre es bienvenida Una vez más, el objetivo del video no es para nada desprestigiar la película Una vez aclarado esto, comencemos Número 1 El plan de Superman es lógicamente malo, el tipo está fuera de razón además Al menos enviemos a alguien a negociar Apocalypse ¡No! Enviar a Mira, Aquaman y especialmente a Martiaman Hunter a un planeta de fuego es algo ilógico ¿Que acaso nadie pensó que es lo peor que podría pasar? La camisa de Superman es dañada en el bar, pero en el refugio de Constantine está como nueva Cuando Superman es torturado en Apocalypse, no lleva la parte de arriba de su traje Pero después cuando encuentra a Raven, sí, y sin la S Ya que no tengo todo el poder de mi magia como solía tenerlo, su magia dejó de funcionar igual que la mía ¿Seguro? Fabi, está expulsado Observa esto, idiota Vienes lo que soy Dos 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 La última daga maldita no es toda Dos Tenecien, danza Te hace contacto Tecnonagia Trae Dios Caros, caros ¡Venga, caros! ¡Hazan, mejor! Eso fue mucha magia en mi opinión Starfire está muerta boca abajo aquí Y aquí ya no Y por cierto, ¿cómo llegó Apocalypse? Se supone que había muerto en la Tierra Además de que los Paradums habían invadido el planeta Tierra hasta varios días después del primer ataque a Apocalypse ¿Acaso dejaron el cadáver de Starfire ahí hasta que lo recogieran? Este sin duda es un detalle que a varios fans de la película les ha parecido un poco forzado Necesitamos que llegues a Batman Tú puedes alterar su programación ¿Sí? ¿Pero para qué? Es necesario Atacaron a mi amigo A mi amigo Tu amigo con maquillaje, antifaz, labios rojos y facciones de mujer Que esto funcionara sería demasiado forzado y conveniente Rayos Aquí vemos a Batwing cayendo al vacío y muriendo Pero varias escenas más adelante Batman lo está mirando en las cámaras ¿Estamos de acuerdo en que esta muerte fue una tontería? Igual que Bane muriendo muchísimo antes que Harley Quinn Él fue quien causó El Flashpoint Flashpoint ¿En serio nunca lo sospechaste? Pero nunca pensé que serías parte de esto, Constantin Mentira Nazi Pensó que debía tener un plan de respaldo en caso de que todo saliera mal Sí lo sabías Y tuviste dos años para detenerlo El cliché del amor que todo lo puede ¡Cinco veces! Muy bien Cuídate ¿Notaron que la aparición del super traje no tiene sentido? Tampoco la super afeitada Definitivamente la magia y el amor son el mejor reparador de trajes ¿Cómo llegó la mascota de Damian hasta la torre de los titanes? ¿Cómo llegó Dick Grayson aquí también? Chicos Les agradezco mucho a todos por haber dejado sus comentarios Para poder realizar este video Y es que Aunque nos haya gustado mucho la película No podemos negar que para estos detalles Tal vez nos debieron explicar un poquito mejor Cómo sucedieron algunas cosas Recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios Así como sugerencias para próximos videos También puedes seguirme y escribirme por Instagram Si es que quieres realizar algún aporte O recibir saludos en un próximo video Muy bien Hasta aquí dejamos esto No me queda más que agradecerte Por el apoyo que ha recibido este canal Que recién estamos tratando de hacer despegar Así que gracias por todo Y nos vemos pronto